El gobierno que encabeza Eben y Salgado Pineda colocó adornos con motivo de las fiestas patrias en 6.5 kilómetros del Boulevard de las Naciones en Acapulco. Con 135.000 focos LED, 2.000 metros de manguera LED y 300 pendones patrios, la gobernadora continúa impulsando la recuperación de Acapulco, sobre todo en sus zonas turísticas. Esta acción se suma a las actividades para mejorar el puerto y recuperar el brillo de este destino de playa, sobre todo con la agenda turística para este último periodo del año, que se inaugura oficialmente con el concierto gratuito de los grupos musicales Matute, Magneto y JNS en Playa Tamarindos el próximo 3 de octubre.